¿Cómo evito pagar por los servicios que no puedo usar, tales como servicios de celular e internet? En Tecnología al Día recibimos al Tecnético Wilton Vargas. Gracias por acompañarnos, Wilton. Seguro. Cuéntame, ¿cómo va a funcionar esto que han explicado a las compañías, a gente que tiene algo de servicio, a gente que no tiene nada de servicio? La realidad es que las compañías de telefonía móvil están en una posición bien complicada porque tú, por ejemplo, puedes decir, ok, yo tengo servicio en mi casa, pero si salgo de mi casa, pues entonces no tengo. Entonces, pues no tengo servicio. ¿Tengo o no tengo? La realidad es que no, no tiene servicio. Y yo creo que ninguna compañía puede entrar ahora mismo en una situación donde le puede decir a sus clientes, tienes servicio, te voy a cobrar. Entonces, todas las compañías han asumido varias posiciones al unísono. El que tú no tienes que pagar tu factura ahora, no te van a cobrar recargos por pagarla cuando vayas a pagarla. Entonces, algunas te están dando, o mejor dicho, todas te están dando crédito, pero el método es distinto dependiendo de la compañía que sea. ¿Cuáles son las ofertas que hay? Exacto. Por ejemplo, algunas te dicen que te vamos a dar un crédito inmediatamente y no tienes que pagar ese mes. Otras te dicen, te vamos a dar un crédito, pero este va a aparecer dos o tres ciclos, o sea, dos o tres facturas más adelante. Entonces, ahí es que viene mucha confusión porque la gente dice, ok, si tú no me vas a cobrar cargos por pago tardío, pues entonces, ¿por qué me estás enviando notificaciones de cobrar? Entonces, es confuso, pero la realidad es que nadie tiene por qué parar por un servicio que no está recibiendo. Y en este caso, todas las compañías están en el mismo bote. Por ende, las personas no se desesperen por esas notificaciones de pago que les llegan. A mí me llegó una, by the way. ¿Y qué hiciste? Vamos a hacerte un ejemplo. ¿Cómo procediste? ¿Qué piensas hacer? ¿Existe una llamada telefónica? ¿Un pago parcial? ¿Cómo resolviste? Yo simplemente seguí las instrucciones de la compañía. La compañía dice que no me va a cobrar por pago tardío, ni por no pagar, pues entonces, pues me aguanto seguro. Ahora, eso sí, hay que tener bien claro de que una vez se restablezca el servicio, que dicho sea de paso, Walter, no hay fecha, no se sabe, de verdad. Y yo he dicho que esto va a tardar meses, lo he dicho consistentemente, y el progreso lento de esto, así lo ha probado. Pues, no tienes por qué entrar en una situación, pero recuerda que cuando restablezcan el servicio, pues entonces tienes que tener lo necesario para pagar lo que debas menos los créditos que te den, en este caso por mes, dependiendo de la compañía que sea, que hasta ahora todas se han mantenido al unísono, dándote hasta el momento dos meses de crédito. ¿Ha visto el caso de que alguna compañía sencillamente tenga que prolongar esa oferta de crédito porque es muy difícil que se pueda recuperar a mediano plazo? Sí, ya pasó, ya pasó, una compañía empezó ofreciendo un mes y ha tenido que extenderlo a dos, y yo pronostico que va a tener que extenderlo a tres, porque la recuperación es lenta, lenta por diferentes razones que tienen que ver con, por ejemplo, lo que hemos hablado aquí, el corte de cables, la falta de energía eléctrica, que si tenían planta y se la robaron, que si tenían diésel y se robaron el diésel, que se robaron el diésel y la planta, o sea, es complicada la situación y la realidad es que esto va a tardar. En tu evaluación has podido corroborar si las penalidades contractuales que usualmente se aplican cuando se cancela un contrato, aplica en estos casos, o por ser un caso fortuito, pues simplemente se libera la persona para que pueda salir sin ninguna penalidad de ese contrato. Específicamente, la cláusula número 22 del contrato de un proveedor de todos los servicios, dice que en caso de situaciones como esta, desastre y todo eso, no te libera del contrato. Pero, yo soy fiel creyente de que las personas deben de comunicarse con servicios de clientes y exponer su situación. Porque si tú vives en un lugar donde en tu casa no hay servicio y el vecino del frente literalmente tiene servicio de un competidor, por favor, o sea, vamos a hablar claro y vamos a hacer las cosas como son. La gente tiene una verdadera necesidad, esto no es un lujo, las telecomunicaciones no son un lujo. Ha quedado demostrado. Así que, pues, definitivamente yo exhorto a todo el mundo a que se comunique con servicios de clientes de su compañía. Que estoy seguro que se van a poner bastante creativos porque nadie está en posición de perder clientes. Así es. Gracias, Wilton. Muy interesante como siempre.